www.feyyaz.com Vamos. Gracias. Con pausa, con una pausa. ¿Qué lo siente? ¿Qué lo siente? Ahí, ¿qué es la mitad? Eso ahí. Vuelve acá. Eso ahí. Ok. Va uno. Ok, vamos a la segunda. Conmigo, conmigo. Vamos a yo, vamos a usted. Ok. Ahí está, taque, taque, taque. Eso, de una, te descargó y taque. Conmigo el mismo. Durante esto. Entre, nueve. Ya ahí hacia abajo. Comniere la pierna. Aquí están en el punto. Cambio. Para atrás. Resistido. Cambio. Tras. Como dos. Con cada pierna. Vamos a cada pierna. Con cada pierna. Una vez. Ustedes. Cambio, rafa, sal 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 y y ah 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 ¡Suscríbete al canal!